Seguimos en 47 millones y vamos a la provincia de Santa Fe, vamos a conversar con un amigo que es Leo, Leo Ota, que es periodista de allá y que nos va a contar cómo están viviendo por estas horas el recambio institucional, el nuevo escenario político con tensiones porque hubo amenazas al actual flamante gobernador de la provincia de Santa Fe, el señor Pujaro. Leo, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al programa. ¿Cómo va? Buen día, buen día para todos ustedes, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy contentos, muy agradecidos por tu predisposición siempre. Por favor. Contanos cómo va la cosa por allá. En redes todo el mundo habla de lo que pasó en Santa Fe. Sí, Maximiliano Pujaro juró el domingo por la tarde en la legislatura santafesina al entregar los atributos de mando y ya a partir del lunes a primera hora comenzó a tomar las primeras medidas cumpliendo lo que había anunciado en campaña en diferentes temas, tema educativo, por ejemplo, con algunos decretos referidos a la repitencia, temas de producción, temas de economía y también temas de seguridad. Punso en funciones a los nuevos jefes policiales, un recambio que se dio de la gestión anterior y ya en la madrugada del martes. Y esta madrugada también se dio el traslado de lo que se denomina los presos de alto perfil, los más peligrosos, detenidos por formar bandas de narcos criminales, por tener causas judiciales graves, más allá de algún otro hecho que podríamos decir común, trasladarlo a pabellones de alto perfil, es decir, que estén totalmente aislados, que no tengan prácticamente ninguna comunicación con el exterior, salvo con sus abogados, en caso de ser necesario. Lo cierto es que luego de esta primera intervención que fue en la cárcel de Piñero, que está muy cerca de la ciudad de Rosario, comenzaron, como bien decías, estas amenazas. Primero una balacera contra un banco y luego una balacera contra uno de los hospitales más importantes que tiene la ciudad de Rosario, el Clemente Álvarez, conocida por sus siglas como ECA, Hospital de Emergencia, Clemente Álvarez. Lo cierto es que esas dos amenazas balaceras con cartones, mensajes, amenazando a las familias de Puyaro para que no toquen el pabellón 9, como se vio en esos mensajes, fue lo que generó el máximo repudio. No solamente de quienes integran aquí el gobierno de la provincia de Santa Fe, sino también de la propia ministra de Seguridad, Patricia Burlitsch, que ya ha trabajado con Puyaro y que dijo que iban a ponerse a disposición para combatir a estas bandas. Esto puede significar el recrudecimiento de la violencia en Rosario, en Santa Fe en general, el abordaje de fuerzas nacionales. Pienso, es la reacción a una fuerza que se debe ejercer con mucha más agresividad incluso y va a generar una resistencia mucho más contundente. ¿Estamos en ese tipo de escenario en Santa Fe? Y la verdad que esperemos que no, porque, por ejemplo, si bien no hubo personas heridas, pero estamos hablando que se atacó. La sede bancaria estaba cerrada en el momento, pero en el hospital son 24 horas, que hay siempre gente, hay guardias activas, con lo cual hoy el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, dijo vamos a este tipo de gestos o de amenazas las vamos a responder con medidas más enérgicas, con lo cual da la sensación de que esto, por parte del gobierno de la provincia, del Ministerio de Seguridad, no se va a detener. Sí, obviamente, se verá estar mucho más atento y más alerta para que no se repiten ningún tipo de estos actos de amedrentamiento ni tampoco que sufra ninguna otra persona. Bueno, además, que en los mismos mensajes hablaban de la familia del gobernador Pujaro. Todavía en estos días se estaba por dar una mano a mano, digamos, entre Burlich y Pujaro. Sí, ya venían hablando desde que se confirmó que Burlich iba a ser la ministra de Seguridad de Milley. El propio Pujaro destacó en su nombramiento porque habían trabajado cuando en la gestión de Macri, Pujaro era ministro de Seguridad y Burlich era ministro de Seguridad a nivel nacional, con lo cual tiene una muy buena relación. Seguro, a partir de estos hechos, se va a esperar un desembarco más importante de las fuerzas federales en Santa Fe. Lo que sí, ya Pujaro dijo, yo quiero comandar o quiero estar a cargo del comando conjunto de fuerzas provinciales con fuerzas nacionales para que las órdenes estén bajo mi mando. No vas a ser un mando conjunto, obviamente, que se va a respetar la decisión federal, pero que sea el gobernador de la provincia que diga las fuerzas policiales federales en este lugar, en esta zona, en esta ciudad, en esta ruta, y no que sea una decisión que muchas veces se vio en los últimos años aquí en Santa Fe, que a lo mejor dice, sí, se refuerza la prefectura, pero hacían controles en la avenida Costa Negra pidiendo documentación, y no en los barrios donde seguramente se necesitaba una mayor presencia policial para pacificar a las diferentes localidades. Leo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Tengo entendido que Pujaro también, más allá de las requisas y de los traslados que aplicaron en Piñero, restablecieron medidas de seguridad muy estrictas, como la colocación de inhibidores, la prohibición de llevar alimento a los internos, muchas medidas más de seguridad en torno a, fundamentalmente, a Piñero, ¿no? Sí, esto ya se venía en la gestión anterior, la verdad que en eso creo que hay una inversión importante durante la gestión Perotti de, por ejemplo, colocar en cárcel de Piñero, en Coronda, y aquí en la ciudad de Santa Fe, que es la cárcel de las Flores, prácticamente lo que es, hacé de cuenta que vos entrás a un aeropuerto, donde te pasás la valija que te hacen, no solamente el detector de metales, sino los escáneres, el bodycam, todo, están en las cárceles santafesinas, lo que pasa es que algunos, o el mismo Pujaro decía, hay 9.000 presos hoy en la provincia de Santa Fe, mínimo pueden ir a visitar 3 personas por presos, que cada uno lleva un paquete, estás hablando de 27.000 paquetes, con lo cual, dice, sí, se puede revisar y algunos pueden llegar a verificar que ingresan o droga, celulares, chip de celulares o algunos otros elementos que puedan ser utilizados como algún arma punzante dentro de la cárcel, dice, pero 27.000 es imposible, con lo cual, él ya había establecido incluso hace un tiempo de restringir el ingreso de comida, es decir, un máximo de un kilo por persona, un máximo de un paquete de cierto tamaño por preso. Esto va a volver a dar la discusión porque ya tuvo su revés judicial hace algunos años cuando fue ministro de Seguridad, que tiene a cargo el servicio penitenciario, por lo cual dijo, voy a volver a dar esta discusión porque es imposible controlar la cantidad de alimentos. En cuanto a los inhibidores, sí, efectivamente, se avanzó en Piñero, se estaba avanzando en otras cárceles. El problema de los inhibidores es que hay algunas cárceles, en el caso de Piñero no, porque está prácticamente en una zona rural, pero en el caso de Coronda o el caso de Las Flores están inmersos en barrios muy populares y en medio del casco urbano, digamos, de cada una de las ciudades. Y si inhibiza la cárcel, inhibiza el barrio alrededor. Es cierto que hay más tecnología para concentrar, quizás solamente reducir algunos pabellones, pero es un tema muy complejo que durante los últimos años nunca se le pudo encontrar una solución. Pero es necesario porque lo que entienden es que los presos, estando dentro de las cárceles, que fueron cabecillas de algunas bandas narcocriminales, siguen siendo cabecillas dentro de las cárceles y siguen dando órdenes para seguir cometiendo homicidios o seguir cometiendo amenazas. Aquí lo que se sabe muchas veces en Rosario es que las amenazas son a cierto sector empresarial, a comercios, a bares, para decir, bueno, si vos me das tanta plata no te pasa nada. El empresario se niega, ya empieza una balacera, ya empieza algún otro problema. Ya esa amenaza, esa extorsión desde hace bastante tiempo lo utilizan estas bandas para financiarse más allá de la venta de droga o algún otro acto ilícito. Totalmente. Entiendo que simbólicamente Pujaro tiene la gestión puesta en seguridad y hay mucho en lo que trabajar, es un hombre que conoce en la materia, pero te consulto por otros aspectos de la gestión como el financiero en general, pensando fin de año, las medidas nacionales y la actualidad económica de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo viene eso por allá? Bueno, el propio Pujaro dijo que, y el mismo Perotti cuando se retiró, admitió que dejaba una provincia con un déficit propio de lo que fue la sequía, cómo afectó la sequía durante este año, que dejaron de ingresar varios miles de millones de dólares a las arcas provinciales. Más allá de este déficit, que estimaban en unos 250 millones de pesos, el gobierno, como el pago más urgente que tiene, es el del aguinaldo a los estatales, ahora en los próximos días, esto se va a cumplir porque en principio se dejaron los fondos para tal situación. El problema central va a estar en la obra pública, porque aquí la provincia de Santa Fe, si bien el mismo Pujaro dice, bueno, en la obra pública hay unos 15 mil millones de pesos y la provincia aporta al Estado Nacional mucho más que eso, pero regresaba menos, es cierto que hay muchas obras que dependían de este financiamiento nacional y ayer el anuncio es que no iba a comenzar a lo que se firmó hace poco y hay muchas rutas nacionales que se habían firmado los contratos de adjudicación hace muy poco, o no se iba a necesitar obra nueva. ¿Qué pasa con la que está actualmente en desarrollo? Me parece que faltan detalles de conocer. Si el propio Pujaro con su ministro de obras públicas iban a pedir reuniones a nivel nacional para conocer más detalles, sobre todo me parece que el gobierno provincial lo que quiere es que la nación se ocupe de las rutas, ruta 34, ruta 33, ruta 11, que atraviesan la provincia de Santa Fe y que no solamente la utilizamos los santafesinos, sino que viene toda la producción del norte, toda la producción de la costa de otras provincias y que obviamente se ven deterioradas por el uso y la falta de mantenimiento. Así que allí me parece que está puesta también el tema de cómo, qué va a pasar con la obra pública, los empresarios ya advierten algún retraso en el pago de los certificados de obras, obviamente que a partir de lo que va a ser la sanción del presupuesto en estos días en la legislatura, se tendrá más precisión de cuánto va a ser el dinero, los fondos que se van a aportar por parte de provincia, porque la nación sabe que va a llegar muy poco. Totalmente, la verdad, clarísimo Leo, clarísimo y devastador, porque a nosotros que estamos discutiendo cosas parecidas, por lo pronto no tenemos grandes respuestas. La relación de Pujaro con el gobierno nacional es fluida más allá de con Patricia Bullrich, hay expectativa por dónde está la tensión. Nosotros tenemos una autovía de acceso a corrientes que tiene toda una historia y es nacional y tiene la tensión de que podría judicializarse o pasar a manos de la provincia. No analizan esa perspectiva en las obras nacionales que se están haciendo en Santa Fe y que no van a tener continuidad o puede correr riesgo continuidad, tomando en cuenta la importancia a veces de la obra, como es el caso del acceso a nuestra provincia. Sí, aquí Pujaro por ahora busca tener una relación amena con el gobierno nacional, sobre todo manifestando cuando se le decían, pero mire que Milley prometió esto, que va a haber un recorte, que no le va a llegar fondos. Dijo, bueno, vamos a esperar porque la gente votó un cambio, lo mismo que votó aquí en la provincia de Santa Fe. Una vez en gestión y cuando empiecen a realizar los números, vamos a ver cuál es la postura que adopten, porque también hay deudas que vienen de gestiones anteriores, pero hay deudas en cajas de jubilaciones, hay deudas de ANSES, eso seguramente va a llevar a algún tipo de judicialización. Lo que mencionabas de obras nacionales que estaban en marcha, se verá si se continúan, si no se continúan. Si bien la provincia de Santa Fe tenemos uno de los puertos más importantes, lo que es el pueblo legionoso, allí en el sur, y puede tener recursos, por lo que recauda en cuanto a los impuestos no le va a alcanzar para poderse hacer cargo de varias de las obras públicas. Y esto lo que va a generar también es que va a haber mucha más desocupación de aquellos obreros de la construcción, porque estamos hablando que en Santa Fe son entre 15.000 y 20.000 obreros de la construcción, que se va a reducir solamente a la obra privada, a los edificios que seguramente podrán continuar, pero mucha obra pública que se va a terminar paralizando, y esa bolsa de trabajo, esa cantidad de trabajadores en la construcción, ¿dónde van a ir a parar? La verdad que es una situación bastante compleja. Totalmente, sobre todo en un contexto de retracción económica, donde no sé si se van a planificar nuevos edificios, capaz apenas se termina en lo que se están haciendo. Pero bueno, es como un poco el desafío que tenemos todos en esta nueva Argentina. Leo, te mando un abrazo, buen provecho, que tengas buena jornada, y ojalá que hablemos antes de fin de año, pero un gusto y felices fiestas. Igualmente, un gusto hablar con ustedes siempre allí en Corrientes, así que tengan una buena jornada. Un abrazo. Leo Bota, que es periodista de la provincia de Santa Fe, que nos cuenta siempre la actualidad, cómo está la cosa por allá, en estos momentos con amenazas al gobernador de la provincia, a partir de algunas medidas que tienen que ver con seguridad, conversaciones con la Nación, y un poco la situación financiera económica de la provincia de La Bota, de Leo Bota, que nos contaba un poco cómo está la cosa por allá.